Continuando con la labor preventiva en el cuidado de menores, la Brigada de Ubicación de Personas, BRU, sigue por las distintas comunas de la capital con su campaña Sano y Seguro Siempre. En esta ocasión, el lugar al que llegaron fue la Escuela Especial Rigoberta Menchú, ubicada en la comuna de Puente Alto. Es una arista distinta a lo habitual, incluso esto tiene una edad de 1 a 10 años, pero en este caso abordamos este colegio con niños con unas características distintas a lo normal. Ellos tienen algunos problemas de deficiencia, incluso la edad se amplía mucho en relación al rango normal, pero es importante porque ellos tienen poca capacidad de comunicación. Cuando nosotros trabajamos con niños hasta 10 años, hay un patrón de búsqueda, ellos tienen un comportamiento, tienen amistades, ellos tienen compañeros de colegio que saben llegar y volver desde los domicilios, por lo tanto en este caso se abordó este colegio en condición de que ellos tienen un riesgo mayor que un niño normal. La actividad comenzó con una demostración artística de los niños al asesor ministerial de la Subsecretaría de Investigaciones, David Buina, al jefe de la Brigada de Ubicación de Personas, Efraín Díaz, y al alcalde de Puente Alto, Manuel Osandón, mostrando todos sus dotes tanto de canto, instrumentos musicales como de baile. Luego de esto, los niños comenzaron a pasar a la sala que estaba equipada con las distintas fases que contempla la campaña, que primero es tomar su carnet de base domiciliaria, para luego pasar a tomar su huella dactilar, la cual se coloca dentro de la tarjeta, para luego finalizar con la muestra bucal de ADN, que es pieza importante de esta campaña. Es una campaña que ellos se quedan con un carnet, con este, con la información de sus hijos, que en el minuto de una tragedia nunca se encuentran los datos, están nerviosos, hay una muestra de ADN, no, yo lo encuentro muy profesional, muy bueno, y yo le diría a los vecinos que sí confíen, que confíen en algo tan potente como esto, porque yo creo que la Policía de Investigaciones en ese minuto va a tener una herramienta para trabajar mucho más rápido, y en el minuto que alguien se pierde, el tiempo es fundamental. Yo creo que esto sin duda es una iniciativa que acerca a la Policía de Investigaciones, a la ciudadanía, a los vecinos, y yo creo que aquí hay una fuente importante de nexo entre la comunidad y la policía respecto, como les decía, a las escuelas especiales. Yo creo que la campaña logra un incentivo especial cuando nos enfrentamos con este tipo de realidades. Los niños en esta ocasión fueron los más contentos con esta campaña que se realiza por quinto año consecutivo, porque, pese a su discapacidad, saben que esta campaña es de gran ayuda tanto para ellos como para sus padres al momento de encontrarse perdidos. Y esta muestra que le están tomando del ADN y además de saliva es sumamente importante en la base de datos para la identificación próxima que puedan tener nuestros chicos, porque ellos carecen, la mayoría carecen de una comunicación efectiva. Yo también le agradezco bastante a Policía de Investigaciones de Chile por involucrarse en esta red de protección a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Sin duda, la alegría que se brindó a las decenas de niños no se compara con nada, en la cual la PDI fue partícipe de dicho momento y que seguirá beneficiando a más niños de todo el país.